¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com, Noticias Puerto Vallarta. Me encuentro afuera del plantel de la Escuela 21 de Marzo, turno matutino, en donde, como tú lo estás observando en este momento, han colocado la bandera rojinera en huelga. Y esto porque son seis maestros en total, los afectados, que no han recibido pagos algunos. Y el caso más complicado es desde hace cuatro meses, lo cual pone en vilo a la autoridad educativa correspondiente para que asuma este compromiso que tiene con los maestros. Y me informan que la bandera rojinegra fue colocada a las ocho de la mañana y será retirada a las doce horas del mediodía, únicamente porque corresponde al turno matutino y no quieren afectar al vespertino. Entonces, solamente de ocho a doce horas del mediodía. Y para ello vamos a platicar con uno de los profesores, quien está siendo el portavoz de todos ellos. Si te pones de mi lado derecho. Sí. Y vamos a hablar fuerte. Traemos el cubrebocas por esta situación todavía del COVID. Bien, nos das tu nombre completo, Tocarlo, y explícanos el motivo de la colocación de esta bandera en color rojinegro. Bien, buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto Hernández González, maestro frente al grupo de la Escuela 21 de Marzo. El motivo de esta bandera es un paro laboral, un paro laboral en solidaridad a los compañeros afectados por falta de pagos. Este, la verdad que, pues, es preocupante la situación de ellas. Ya es bastante tiempo como para haber dado una resolución a estos problemas. Hemos hecho gestión antes de irse de Puerto Vallarta, ante oficinas de Guadalajara. Llamadas telefónicas a FONE. Este, sí se ha dado un seguimiento, pero hasta el momento no ha habido una resolución. Este, hay compañeros que aún no cuentan con su clave. Y esto es lo que nos preocupa. Entonces, ya cuando tienen la clave, dice uno, bueno, me va a llegar mi pago. Pero cuando no se cuenta con una clave, hay una incertidumbre de si perteneces o no perteneces. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos manifestando. También, con todo respeto a los pares de familia, tomamos nada más el turno matutino, sin afectar al vespertino ni a más instituciones. Por respeto y la responsabilidad que tenemos ante nuestros alumnos, ante los pares de familia. Directamente, ¿a quién le corresponde hacer el pago? A este pago, ahorita, realmente, la Secretaría de Educación se deslinda. A veces, de esta responsabilidad y culpa a FONE. FONE, no tenemos una cara quien nos dé la resolución, porque hasta ahorita todo es vía internet. Y no podemos llegar a una respuesta clara de qué es lo que nos hace falta para poder regularizar estos pagos. El Secretario de Educación y el Subsecretario, Pedro, tienen conocimiento de esto, ya se les informó. Y es por eso que hacemos esto, para llamar la atención de ellos y que nos den una respuesta favorable a nuestra necesidad. ¿Es la Secretaría de Educación Jalisco? Es la Secretaría de Educación Jalisco. Jalisco. ¿Y solamente va a hacer el movimiento el día de hoy o mañana también van a tomar acciones? No. Esta manifestación nada más la vamos a hacer por el turno matutino de la escuela, 21 de marzo, y afectados de la zona 141. Pero nada más hoy. Pero nada más hoy. De lo contrario, si nosotros no tenemos respuestas, sí tenemos un plan de trabajo. Al próximo miércoles, volver a hacer otra manifestación, pero ya mayor, donde ya se involucre la zona o más zonas de Puerto Vallarta. ¿Algo más que consideres importante y que no te haya preguntado y que sea del interés para la ciudad? Pues aquí un respeto para todas las autoridades. De una forma respetuosa, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero también son muchas las necesidades de nuestras compañeras que tomen en cuenta que ya son cuatro meses, que ya están cumpliendo con su responsabilidad, que les apoyemos, que les apoyemos con esta resolución de problemas. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias para ti, Mauricio. Muy buenos días en Noticias Puerto Vallarta, Noticias PB Nayarit y Noticias PB. Seguimos informando la mañana de este miércoles 26 de enero del 2022, afuera de la escuela 21 de marzo.